YouTube no me ha enviado todavía la tarjeta y llevo dos meses sin cobrar YouTube Hola que tal, yo soy Felipe Cresco, mis ñaños y al fin me encuentro aquí en Loja Mis brothers, mis lojanos hermosos y lojanas bellas, carajo, de mi lindo Ecuador Yo siempre les he dicho, voy a Loja para las Artes Vivas, voy a Loja para las Artes Vivas Y solo vine creo que una vez, y esa vez que vine grabé, y esa vez que grabé nunca subí nada Pero bueno, voy a subirlo porque está pendiente, es parte de un video Pero vamos a ver qué tal es el desarrollo de las Artes Vivas que nos encontramos El día de hoy voy a estar solo por hoy en Loja porque tengo que hacer otras cosas Pero mis ñaños, uy, para todo esto, pero mis ñaños aquí me encuentro con mi pana Kevin Herrera Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Ya te he extrañado por acá? Sí, mi ñaños, bacán, ya pasó full tiempo, ¿verdad? Ya pasó harto tiempo, carajo, oye, imagínate, ¿cuándo grabé el video? ¿Hace dos años? Hace dos años ¿Y nunca lo subí al canal? Nunca Pero sí lo va a subir, tranquilo, si lo va a subir Pendiente Eso está pendiente y ustedes van a saber por qué Probablemente El carro que hace mucho Probablemente explique el por qué lo subí dos años después Pero no se preocupen, ahora vamos a ver qué hay en las Artes Vivas ¿Qué me puedes decir de las Artes Vivas, mi ñaños? No, de las Artes Vivas, lo mejor, el mejor festival de arte y cultura del Ecuador Solo en la mejor ciudad cultural, ¿no? Sí, no La casa de la música Loja Claro, no, la mejor ciudad del Ecuador, y puna No, no, toda ciudad tiene lo suyo Pero Loja tiene un festival de Artes Vivas espectacular Yo ya he venido antes, cuando vine pude apreciar y presenciar todo esto Y vamos a ver qué captamos aquí, bueno, qué captamos aquí en la cámara Sí, vamos a capturar demasiadas cosas Y como Hay muchas cosas De hecho, hacemos dos partes Ya Para que la gente tenga, o sea, conozca más a fondo de todo este tema Dale, lo que se dé, lo que se dé Así que pila, mi ñaño, vamos Bueno, no sabemos si salió No sabemos si salió lo que grabé en antes En antes, diga ahí En en antes En en antes En en antes Estamos en la ciudad donde se habla correcto y yo hablo como un burro No, no Pero bueno, lo importante es reconocer lo burro que soy Allá tuvimos una obra de cubo rubi de las Artes Vivas Si sale en el click anterior, excelente Si no sale, pues ya lo ven en este de lejos nomás Porque ya vamos a seguir adelante caminando aquí por la 10 de agosto 10 de agosto Y justo aquí en la 10 de agosto y Bolívar tenemos Las paraguas Un televisor y los paraguas Dale, de uva, aquí mi ñaño pidiéndome fotitos de uva A ver, vamos, come la loca Oye, tremenda cámara Está más bacán que la mía Comunicador social de ahí Del Guaya ¿Viste tú? Del Guaya ¿Tú eres del Guaya? Esa es Pila Dale, mi ñaño, de uva Claro, de ley ¿Cómo estás, mi hijín? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás labrando? ¿Cómo estás labrando? Labrando, si es que... Es que labrando no viene a ver arte, labrando viene más a joder a los discos Claro A ver A ver Oye, este pelo que se me hace a un lado Hola, general, ¿cómo estás? Ahí, mi ñaño, pila Ahí está Dale, chévere, dale, bro De uvas Dale, venía, mi ñaño, pasa bien De uvas, de uvas Ay, qué bacán, creo que tengo el mismo sello Dale, de uvas Dale, chévere, pasa bien, pasa bien, mi ñaño De una, de uvas Va a ser famosa suya Gracias, amiga Pasa lindo Venga, lindos días Gracias Gracias, igualmente Que tenga una hermosa tarde Dale, mi ñaño Pasa bien, loco Cuídate ¿Cómo me regalas una foto? Ve una No tengo foto para regalarte Te la cobro, no, chévere Pues está bacán ese Disney de oro, ¿eh? Ay, de oro Qué bonito De oro puro, diga De oro puro Dale, belleza Pila, mi ñaño, de uvas Dale, chévere Pasa bien, mi ñaño Igual ¿Qué tal, Felipe? ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer una preguntita rapidísima? La que tú quieras, dale No tengo ningún problema La que tú quieras Te pido que levantes la voz, ¿ya? Ok, listo Chévere ¿Qué tal? ¿Tu nombre? ¿Puedes decir? Felipe Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo Cuéntame, ¿qué me quieres preguntar? ¿Qué tal te parece el Festival de Loja? ¿Cómo así viniste para acá? Bueno, te comento que recién acabo de llegar No pude llegar antes porque tenía que resolver unos asuntos Recién estoy por ver O sea, no he visto nada aún Pero los años anteriores en que he venido Me ha parecido espectacular Me alegra que puedan contribuir al arte Que hayan varias manifestaciones artísticas Y artistas que puedan compartir con el público Así que yo estoy feliz que exista esto aquí en Loja Chévere ¿Y cómo le invitarías a la gente del país para que pueda venir acá? Bueno, amigos Si quieren conocer todo tipo de arte Todo tipo de artista ecuatoriano Deben de venir al Festival de las Artes Vivas de Loja Que se lo vive en la calle Con la gente Con el artista Puedes tomarte incluso fotos con cosas locas Que están dibujadas en el piso Armando esculturas Presenciar teatro Escuchar música Todo, todo en vivo Y bueno, en la noche también Se llena de puros colores Y, ¿por qué no? Sabores, ¿no? Con las iluminaciones Y el arte de la comida culinaria O el arte de la comida callejera, ¿no? Que encuentras también aquí en Loja Espectacular Listo, gracias Oye, ¿puedo tomar unas dudas con vos? Claro, por supuesto Aquí estoy con un brother Super buena onda ¿Quiiteño o lojano? Sí, quiteño Que belleza A ver, cuéntame ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Por ahí me estás diciendo que tienes un podcast ¿Cómo es la cosa? Sí, veo, tengo un podcast Pero es bien ñoño Porque hablo de cosas Medias nerd Todo un poco De cosas como ahorita Venir acá y poder conversar con la gente Acerca de realmente lo que es el proceso De estar en arte, lenguajes, huevadas Así como nerds Pero nada Es a la gente que le gustan esas cosas Yo hago teatro, cine, educación y tecnología Y tenemos un festival De hecho que se llama Zurich Que vamos a estar este año En todas las provincias de Ecuador Porque tenemos 18 años Hacemos arte procesual Arte con la gente Con las comunidades Y tecnología Y arte contemporáneo Invítame Por favor Para poder ahí documentar el relajo No, de ley Y si es de año Ganaste un premio internacional Y todo Así que sería lindazo Si conoces un poco el proceso Porque hacemos con la gente Con los barrios Arte procesual Y pues nada Y de ahí el podcast Mío se llama Crónicas de la época Así que pues nada Ya va a salir Y ahí lo escucharán Espectacular ¿Cómo te llamas mi padre? David, David Samaniego David Samaniego Belleza, mi brother Un gustazo Igual Ahora sí La fotico Dale, ya, ya A ver A ver De una vez con él Que estás preparado ya Preparado Tengo unas antenas Como que fuera cucarachas ¿Sí o qué? Pila, mi ñaño ¿Qué tal guapas? ¿Cómo están? Dale, cheque Pasen bien Mi bro ¿Cómo estás loco? Todo bien Dale, belleza mi pana Esa es brother Bueno, ahora sí A seguir caminando ¿Qué tal bro? Oye, ve ¿Se puede pasar por el televisor o no? Sí, puede pasar Rompamos las reglas ¿Cómo se va? Super fan tú Santiago Ya Super fan tú Dale, dale Hola Santiago ¿Cómo estás? Un saludo de parte de Felipe Crepo Mi ñaño Besito donde quiera Chao Pila loco Pasa bien Por supuesto ¿Qué tal mi ñaño? Ahí arriba Pila Dale Oye, qué bacán Las palomitas de maíz Qué rico Pasen bien Dale Dale, mi ñaño ¿HERRERAS? Sí, aquí Ahí está A ver, la herrera ¿Qué más? Ni te he visto Es tu pana Claro Belleza Porque estoy conociendo las artes vivas Pila Gracias, gracias Gracias por todo Ahora sí Ahora sí Ya Al fin voy a salir a la televisión Deja a ver que no hay nadie por ahí Sí, sí, ahí es Para que vean Pasé de la YouTube basura A la tele basura Tranquilo Tranquilo Suave Suave A ver Un televisor Un televisor antiguo Un televisor antiguo A ver Para los nenes que ven mucho YouTube Y que no conocen De muchas cosas Que han habido antes Esto es el televisor No, esto no es una computadora Un televisor Que es antiguo Bueno A ver si se puede dar vuelta Con esto sintonizan los canales Si no me equivoco Y con esto sintoniza también los canales Si no me equivoco Y creo que O quizás es el volumen Uy, estoy un poco confundido La verdad Yo no me acuerdo No, es que yo tampoco soy tan viejo ¿Sabes? Sí, claro que sí Casi Casi me gusta mi pana A ver, vamos a preguntarle aquí Hola, ¿qué tal amigo? ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Esta obra es suya? Hola ¿Qué tal? Ah, ya ¿Esta obra es suya, no? ¿O solo vienen a presentarse a cantar? A cantar nomás Para que nos den una limónita Ah, ya Qué bacán Dale, dale A ver Ya le voy a dar una Espere Déjeme Desocupar esta mano Porque creo que tengo acá las monedas A ver Vamos a aportar al arte ¿No? Vamos a ver Cuántas moneditas que tengo aquí A ver Tengo Ahí está Ahí está Ahí está amiga Tengo otro poquito Otro poquito más ¿Tienes más monedas? ¿Tienes ahí? A ver, pasa, pasa, pasa acá A ver Bueno amiga Pase bien Mira, aquí la gente Haciendo arte Bonito, honradamente Pero no entiendo A ver Esto de aquí O sea, cualquiera puede venirse a presentar acá ¿Cómo es la que yo hago? Si quieren hacerlo Totalmente Pero mucho más lo utilizan para fotos Ah, ok ¿Tú quién realizó esto? No sabes Esto Esto lo sé que es el apellido Mora Ah, ok Que es el organizador de Love Entonces Pues aquí lo tienen, ¿no? Ah, ya, listo Ordenándola Adornándola O sea, él armó Es el delvisor para que cualquiera Que quiera, digamos, como que Proyectar algún tipo de arte Se ponga ahí Se ponga ahí O sea, si yo quiero ponerme a declamar Me paro ahí Me pongo a declamar Y te pones a declamar Y así como está toda la gente aquí Así veo Así veo Claro, bueno, en este caso Bueno, en este caso Aquí está el señor Que es un señor no vidente Tocando la guitarra Buscando aporte Ya a mi pana le di un dólar Yo creo que le di como Veinte centavos Y me reclamó que iría un dólar Pero es que vine de Chiro, mi ñaño Perdóneme por ser Chiro Pero bueno Ya vamos a ver si A ver si también cobro por fotos Pues para tener algo de plata Dile, mi ñaño A ver, ¿qué más podemos ver por acá? De aquí Ya estamos 10 de agosto y Bolívar Y vamos a subir Toda la calle Bolívar La calle principal De las artes vivas ¡Belleza! Mira, ahí está la Maléfica Sí, la Maléfica y Batman Para que la gente se cofre Mira, el niñito haciendo arte también Me gusta Me gusta ese tipo de arte Conceptual, contemporáneo Es un cuadrado perfecto Es un cuadrado plus cuan perfecto Me gusta Me gusta Miren los caricaturistas ¿Qué bella está? ¿Qué bella está? ¿Cuánto es más rápido en toda Latinoamérica? Dejado la super promoción para todos ustedes Ah ¿Cuánto es más rápido? Precio normal, 15 dólares Sólo tiene 3 dólares para el primer cliente ¿Qué bella está? Es un crack Es un crack ¿Tú lo conoces? No, pero... Yo soy bien pésimo Vengo a las artes vivas Artistas Están dando su arte Obviamente a cambio ¿Qué no quiere pasar? De la sustentación Y yo vengo chido porque van una gabardina YouTube no me ha enviado todavía la tarjeta Y llevo dos meses sin cobrar YouTube Mucho gusto a mi pana, mil disculpas Pero... Pasa nada, hermano Si te veo con un cliente ahí Para ver que tan rápido eres ¡Pum! Peloso, peloso, peloso Ya, da tu vuelta Porque acá la gente se amontona Acá hacemos show Allá, claro La gente se amontona No porque quiere dibujarse Cómo ese objeto no borra Cómo dibujar En dos o tres minutos Bueno, mi gente Espero que les haya gustado Este videoblog Carajo, me confundo esta nota Porque veo a la pantalla Y parece que estoy yendo a otro lado Aquí en la cámara Pero bueno Es que estoy grabando mi celular Así que pilas, niñaños Eso ha sido todo por hoy Bueno, la verdad es que grabé mucho más Pero estoy dejando hasta este punto Porque no quiero que el video sea tan largo Para que después no me digan ¡Ay, Felipe! El video está muy largo Y aparte que quería mostrar El cariño de la gente Y las fotos que se tomaron O sea, les quería mostrar A ustedes, mis ñaños A ustedes, mis panas lojanos Mis amigos Mis suscriptores Mis fans Mis seguidores Que son súper geniales Súper espectaculares La verdad es que hubieron muchísimos más Pero para que no se acabe La memoria de Lo que estaba grabando De la GoPro Tenía que Digamos Cortar O a veces me cortaba El camarógrafo Que me estaba ayudando Un poco con las tomas ¿No? Entonces lo dejo hasta aquí De ahí en el próximo video Van a ver cómo me retratan Y van a ver muchas artes más Estuve hasta la noche Creo que todo esto Lo voy a dividir en unos 3 o 4 videos más Espero que les haya gustado Y bueno Este es un videoblog ¿No? Como ven Yo conversando a la cámara He conversado con un poco de personas No es el típico video de entrevistas Que es todo Re contra hiper mega Editado con memes y demás ¿No? Porque esto es Otro tipo de formato Otro tipo de estilo Se los digo Porque hay personas que Creen que Lo estoy haciendo A la maldita sea Y no estoy editando Pues no Si esto también tiene edición Tengo que cortar cosas Que no deben de ir O momentos Digamos Vacíos ¿No? Y tengo que pegar todo Entonces si hay edición Solo que no hay Tanta Tanta digamos Magia de efectos Ni nada Porque es otro tipo de video ¿No? Esto va para el que sigue No sé si hoy Publique La siguiente parte de este De este mismo O publique Ya en las entrevistas Que tanto les gusta Pero pilas Pilas Que mañana Domingo Se estrena El video De la segunda parte Del ajo negro ¿Ah? Pilas Porque esta semana Es viernes negro Y todo lo huevado Así que Se los quiere Así que pilas Dejame en el comentario Acá abajo Dale like Compártelo en bomba Más que la gripe Más que las ardes vivas Suscríbete Y si no tienes Canal de YouTube A mi forma De crearte un novita Mismo y suscribirte Y también sigue a mi pana Herrera Junior Que me estuvo acompañando Súper buenísimo Aquí les dejo sus redes Así que pilas Se los quiere Un abrazo Chao Música Música Gracias por ver el video.